Y bienvenidos a una de las formadas que más ganas tenías. Buah, este es un gran momento. Muy buenas chicos, bienvenidos a Jerez Coaster Adventures, bienvenidos a Valhalla 2023 y bienvenidos a una de las jornadas que más ganas tenía, sin ningún tipo de duda, de duda, de duda. Se me traban hasta las palabras de la emoción. Estamos en Linanmaki, Finlandia. El día de hoy va a ser absolutamente épico porque este, fijaros que Skyline, este parque tiene un total de ocho montañas rusas, data de 1950 y en concreto hay una montaña rusa que me lleva quitando el sueño mucho, mucho tiempo. Su nombre es Taiga y para mí es una de las mejores LSM Launch Coaster de Intamin del mundo. Aparte, el parque está muy bien respaldado. Fijaros, tenemos una Skyloop de Maurer, tenemos una Budi con Brakeman, tenemos una iMotion Coaster de McRide. Bueno, tenemos una selección muy sólida, ambiente vintage, esencia old school, pero mezclada con atracciones de última generación. Esto es Linanmaki y esto es una nueva jornada absolutamente épica de Valhalla 2023. En el día de hoy, día uno de dos, conocemos Linanmaki. Pues ya estamos dentro, chicos, ya estamos dentro de Linanmaki, conquistamos el Team Fairless, conquista, mejor dicho, un parque finés. Ponemos los pies en un parque finés. Por fin, esta es la entrada, así nos recibe el parque. Fijaros, es una Main Street muy clásica. Aquí también tenemos ruletitas, wow, me encanta. Así nos recibe el parque, un montón de juegos, tanto de azar como de habilidad. Tenemos un Sea Life a mano derecha. Pero bueno, antes de nada, os contaré cómo funciona el sistema de acceso y dónde está ubicado. Estamos en Helsinki, recordad, Helsinki, Finlandia. El acceso, la verdad es que es muy sencillote. Tenéis varias opciones, entre ellas podéis acceder libremente al parque y pues ir pagando las entradas que vosotros deseéis. Otra de las opciones es directamente pues pagar la pulsera, la Brisbane, por 47 euros y ya tenéis libre acceso a todas las atracciones, que es lo que hemos hecho hoy y lo que vamos a hacer mañana. Si venís dos días, el segundo día os cuesta 20 euritos. La entrada, 47 más 20. La verdad es que está bastante bien, por 67 euros tendríais dos días. Tenemos cinco horitas, son alrededor de las 5, 5 y media. Con lo cual, vamos a ir rápido, pero esto va a ser una primera toma de contacto. El día fuerte de verdad, yo creo que va a ser mañana. Fijaros el tiempo que hace, un tiempo perfecto, un tiempo increíble para disfrutar de Linnan Maki. Y la primera atracción que nos recibe son unas Ticap, la verdad es que está todo muy junto, fijaros. Esencia de Parque Old School, aquí tenemos la gran tienda principal, una Space Shot de S&S, una Free Fall allí al fondo y aquí tenemos una Sky Loop de Maurer. Ya sabéis que a mí me encanta, me encanta visitar baños en los parques temáticos o parques de atracciones. Y lo primero que hemos hecho es acceder al baño para disfrutar de nuestro día. Y qué gratísima sorpresa. O sea, me he encontrado con unos baños súper temáticos. What the hell? Fijaros, con efecto de sonido, con temática steampunk. Oh, I love it. Me encanta, fijaros. Engranajes, tuberías, en los espejos. Estoy alucinando, chicos. Las puertas. Bueno, de momento una primera impresión muy, muy grata. Bueno, venga, comenzamos nuestro día. Vamos a hacernos créditos. En total tenemos que hacernos tres, porque bueno, Marius tiene que cuadrar su crédito 555 en Taiga. Con lo cual, aquí tenemos dos. Buoristorata, que es la budi que tenemos a la derecha, una budi de 1951, muy antigua, con Brakeman. Y Uco, una Sky Loop de Maurer, simple, parecido al del parque de atracciones de Madrid, pero sin la extensión de recorrido. La verdad es que Minamaki es un parque extraño. Nos ha permitido grabar algunas atracciones de menor intensidad, pero las de mayor intensidad, como pueda ser Uco, no nos ha dejado. Con lo cual, pues bueno, desgraciadamente no vais a poder ver el point of view. De Burostirata, sí, por ejemplo. No sé, políticas, como veis, cambiantes de parque a parque. Bien, dicho esto, primer crédito de Minamaki, en este día uno, tarde uno, Uco. Un Sky Loop de Maurer, que personalmente no son de mis favoritos, pero tengo muchas ganas de comprobar las sensaciones de un Sky Loop simple, sin ningún tipo de extensión ni colina extra. Así que, let's go, a la salida os cuento. Pues ya tenemos el primer crédito de Finlandia y de Minamaki. Ven pa' acá, ven pa' acá, Alex, que vais a conocer al sexto integrante. Aquí lo tenemos. Alex se nos une a la ruta. Yo digo, ya somos seis. Final apoteósico. Madre mía, yo sé que la gente, el Team Fierle, se echaba de menos, así que seguro que se ponen muy contentos. Fijaros el nivel de este viaje, ¿eh? O sea, entre todos sumamos casi 3.000 créditos. Casi nada. ¿Qué te ha parecido, Uco? ¿Qué te ha parecido? Cuéntanos. Está divertida, ¿no? Está guay. Ya, me ha gustado bastante. No sabes lo que te espera. Bueno, la parte en la de la cadena, la primera vez que no frena, pues tienes ahí una ingravidez curiosa, una pista bastante impresionante. La tracción está de por sí un poquito elevada. Está bastante bien. Por debajo de la misma, evidentemente. Sí, sí, a ver, la versión reducida. Pero bueno, está bien. Es graciosa. Hacemos varias oscilaciones, tenemos momentos de ingravidez, como él ha dicho, tanto hacia delante como hacia detrás. Y luego ya nos para brutamente hasta bajar. El primer problema, como siempre, de estos modelos es el arnés. Pero bueno, no hemos notado, no hemos notado que nos haya, al menos yo, que nos haya apretado tanto como, por ejemplo, pasa en abismo. Que se hace un poquito insoportable. Aún así, es una montaña rusa que en el skyline luce icónica. Y es la primera, así que yo creo que le va a... La verdad es que al entrar al parque es tan presente que te coge. Es icónica. Y de montaña rusa que luce icónica a montaña rusa que luce icónica. Aquí tenemos Kirnu, o lo que es lo mismo, un skyline, un thugspin de Intamin. Versión pequeñita, no es como Insane en Gronalum, sus colores son naranjas. Bueno, la verdad es que no luce mal. Está en la mitad del parque. Y también luce, pues muy icónica, ¿no? Con sus formas extrañas y su intensidad absolutamente... ¡Ay, Taiga! ¡Ay, Taiga, Alex! ¡Ay, Taiga! Los ojos se nos van. Pero bueno, eso va a ser dentro de un poquito. Todavía no, chicos. Tenemos que esperar cuatro... Bueno, en estas alturas, dos créditos. Para que Marius haga su 555 en Taiga. Poco a poco. Vamos a mantener la emoción en este vídeo. Venga, vamos allá. Siguiente montaña rusa, Kirnu. Thugspin de Intamin. Intamin entra en acción. Y no va a ser la última vez. Bueno, ya la tenemos, chicos. Ya la tenemos. La verdad es que... Pues hemos esperado alrededor de 10 minutitos. ¡Wow! Aquí van estos. Aquí van Alex y Dani. Bueno, pues... Una montaña rusa exactamente igual que Inferno, inaugurada en el año 2000... Desde el 2007, lleva ofreciendo intensidad y muchos giros a Linanmaki, a los visitantes de Linanmaki. En cuanto a intensidad, pues evidentemente no es Insane. Desde luego que no. Pero así, tiene sus momentos de intensidad. Los que hayáis probado Inferno en Terra Mítica sabréis un poquito de lo que estoy hablando. Es una montaña rusa que, bueno, no es de mis favoritas, pero debido al eje extra de rotación, pues se convierte en una rara avis. Tampoco hay muchas de estas en todo el mundo. Eso le añade un valor adicional. En el caso de Insane era única en el mundo. En el caso de esta, solo hay dos o tres también en el mundo. Con lo cual, poco a poco van desapareciendo. Otra cosita más que hemos tachado. Kirnu. Aquí la tenemos con una estética también muy vintage. ¿Os ha gustado? No, no hace daño. Sí. No hace daño. Más suave. Son buenísimas. Es que Marius es fan incondicional de la actual spin de Intamin, ¿eh? Prefiere... La grande, sobre todo. Prefiere este modelo al modelo de S&S. Está loco. Bueno, pues de montaña rusa de 2007, ahora sí, nos vamos a ir a montaña rusa de 1951. Boristorata. ¿Voristorata? ¿Cómo? Boristorata. Ya voy a aprender, voy a aprender a pronunciarla bien. Montaña rusa que para la época era ostentosa y tiene una particularidad y es la figura del Brakeman. Tenemos Brakeman. El Brakeman, si no sabéis lo que es, esa figura, que está en el tren y que manualmente va frenando o dándole libertad al tren para completar el ciclo. Es una rara avis, no se suelen encontrar prácticamente en ninguna montaña rusa ya. Aquí tenemos un ejemplo. En Rutschevanen, Tivoli Gardens tenemos otro ejemplo. En Montaña Suiza de Montiguel también tenemos otro ejemplo. Pero no hay muchas más. Otra también en Australia. Bueno, mola porque cada ciclo es totalmente diferente. Así que, ¡vamos allá! Boristorata. Ahí estamos. Boristorata. Boristorata, Boristorata, que en fin es significa montaña rusa. Es que como se complican, ¿eh? Oh, estoy viendo una fronkhaus. ¡Vámonos! ¡Wow! De cable. Subida de cable. Total. Por aquí podéis ver el Brickman. A Dani también, pero el Brickman que en todo momento va controlando la velocidad. Esperemos que le meta caña, ¿no? Vale. Vamos a ver qué distraer. ¡Wow! ¡Qué vistas, chicos! ¡Qué vistas! ¡Vamos allá! ¡Wow! ¡Ahí va! ¡Vámonos! Bueno, ahora está mal, ¿no? De momento. que el Psykia a nuestra izquierda. ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Avejado! ¡Wow! ¡Ostras! ¡Adiós! ¡Ostras! ¡Está muy lloroso! ¡Te ves la mapa! ¡Sí! ¡Wow! ¡Te has levantado! ¡Sí! ¡Te has levantado! ¡Wow! ¡Quién se ha puesto de pie! ¡Está muy mal cuidado! ¡Está muy mal cuidado con la toda! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí! Aquí muere totalmente, aquí muere totalmente. ¡Oh! Pues ya hemos llegado al final. Esto ha sido Boristorata, chicos. Pues ya tenemos... ¡Wow! Cómo pega el sol. Qué buen día hace hoy. Un día increíble para visitar Linnanmaki. Ya hemos hecho Boristorata. Bueno, qué montaña rusa tan curiosa. Tan curiosa. Primero por la figura del Brakeman, como hemos dicho anteriormente. Tenemos un Brakeman en la parte trasera de la montaña rusa. Normalmente los Brakeman suelen ir en la mitad. Esto ya es un hecho curioso. Tenemos que subir con todas nuestras pertenencias. Esto también es bastante curioso. Es una montaña rusa fabricada por Valdemar Lebeck en el 1951. Tiene una longitud de 960 metros. Con lo cual es bastante larguita. Y alcanza un poquito más de 20 metros de altura. Con lo cual, tenemos una montaña rusa que no está mal. En dimensiones es larga. En altura no está nada mal tampoco. Pero en la velocidad falla mucho. Es como que el Brakeman en ningún momento se la quiere jugar. Y eso se hace patente en toda la montaña rusa. Solo ha habido un punto divertido en el que, en una de las caídas, porque tiene varias, pues nos hemos levantado un poquito del asiento y hemos volado. Pero en el resto, no se la han jugado absolutamente nada. Montaña rusa, que no es demasiado antigua, pero tiene aroma de montaña rusa antigua. Tiene Brakeman, un valor histórico. Y el valor histórico se hace patente en la zona de colas. Encontramos una marca de American Coaster Enthusiast. Y cuando encontramos una marca de estas características, significa que la montaña rusa tiene un valor más allá. Y estoy muy contento de poder haberla hecho, chicos. Palabras mayores. Estamos en la entrada de Taiga. Bajo mi punto de vista, una de las mejores LSM Launch Coaster del mundo, a priori. El viaje es cierto que, pues bueno, hay muchos parques y muchas montañas rusas de mucha calidad. Pero, seguramente, para mí, Valhalla 2023 es Taiga. Tengo muchísimas ganas de probarla. Es una montaña rusa de más de 1.000 metros, 1.100 metros de longitud, una buena velocidad, un recorrido espectacular. Salvando la ladera del Inanmaki. Me encantan sus colores, sus trenes, sus restricciones. Buah, este es un gran momento. Momentos en los que tengo la piel de gallina, chicos. Así que, vamos allá. Este es el primer encontronazo que tenemos con Taiga. Ya vamos a comprobar qué tal mañana. Ay, no sé ni qué deciros. A la salida os cuento. Taiga, let's go. 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 ¡Qué bien! La salida os cuento. Taiga, let's go. ¡Suscríbete al canal! 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 Mario es igual. Yo directamente diré que no llega a lo que esperaba y además de todo lo que hemos leído que está la sexta en CapTime Coaster, AGT la tiene top 1. El hype estaba ahí. Sí, pero para mí no tiene todo lo que se necesita para estar en sus números. Batman, Got a City Escape, ¿cómo te ha ido? Sin duda Batman. Batman. Yo todavía no me mojo. Alec, mojate. ¡No, ya no me mojo! Bueno, de momento no nos vamos a mojar, vamos a seguir dándole. Vamos a seguir dándole. Yo de momento me quedo con Taiga. Creo que me quedo con Taiga, hace más. Vamos a ver, es que me ha dejado un poquito frío el hecho del lanzamiento. Es que fijaros donde se corta. La última aleta, el SM, lo veis a contraluz, está aquí. De esta parte a esta parte va mucho. Bueno, ya está, ya está. La terminaremos de volar según la vayamos ridando más veces, pero estas son nuestras primeras impresiones. Así a vos de pronto, después de tres ridadas. Vamos a seguir disfrutando del Inanmaki, porque creo que llevamos un buen ritmo. Nos quedan tres horas, creo, aproximadamente, así que todavía hay créditos que hacer. Let's go. Bueno, pues venga, continuemos. Aquí tenemos una atracción. ¡Wow! Por aquí pasa Taiga, rápida. Poco a poco va cayendo la noche. Ya veremos esas ridadas nocturnas. De momento, vamos a darle más oportunidades al resto de atracciones. En este caso, Oteli Kiyopeli Unuri. Bueno, parezco borracho. Me gusta la zona de colas, como con hueso. Está bien, está muy bien, me gusta. Se supone que es una datride. No estoy yo realmente informado acerca de ella. Pues vamos a hacérnosla, a ver qué se cuece. Wow, qué poquito se ve. Qué poquito se ve. ¡Qué poquito se ve! ¿Esto qué es? ¡Ahí va! Bueno, bueno. Otro coseto. ¿Qué se ve esto? ¡Qué chulo! ¡Coño! Tenemos pantallas y todo. ¡Qué creepy, tío! ¡Wow! ¡Wow! ¡Me encanta! ¿What? ¡Me encanta, tío! ¡Ahí va! ¡Efecto de viento! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Ya hemos salido de la datride, chicos. ¡Qué sorpresita más gustosa! Tenemos una datride en la que vamos viendo escenas de brujas. Tenemos un tono macabro, pero también a la vez humorístico. Las vamos viendo en diferentes situaciones, algunas muy graciosas. En una sauna. En una sauna, en una ducha. Luego hay algunos efectos de viento, pantallas. Es muy resultona. ¿Cuál es el favorito, Dani? ¡Goseto! ¡Es de Goseto! ¡Es de Goseto! ¿Año? 2013. 2013. Oye, Goseto, muy bien. Me gustan tus datrides con aroma de antaño, ¿no? Aroma... Aroma Goseto, sí, sí. Aroma tripis. Me gusta mucho el Goseto como fabricante de datrides. Está demostrando... La de Corona y esta. La de Corona y esta espectacular. Y esta, muy solvente. Así que, ya sabéis, no saltéis esta datrides que tenemos justo al lado de Taiga. No voy a volver a pronunciar su nombre. ¡Guau! ¡Menudo panorama! Venga, vamos a hacer más cositas, chicos, porque aquí tenemos un entramado. Esto es un poco Lisbeth, esta parte. Tenemos la colina de la montaña y montañas rusas que van salvando un poquito la situación. En total, tenemos cuatro, ni más ni menos. Taiga, Tulireki, una Powered Coaster y una Spinning Coaster de Maurer. Fijaros aquí qué compendio de montañas rusas. No está nada mal, nada mal servido. Vamos a empezar por la derecha. Su nombre es Tulireki y es una montaña rusa tipo Emotion de McRides. Fabricada en el año, creo que 2001. 2004, bueno, ya lleva tiempo. En concreto, fue la primera montaña rusa de McRides que utilizó triple tubular. ¿Y qué es una Emotion, Jerez? Fijaros cómo pasa aquí el lanzamiento, me encanta. Este entramado de vías es espectacular. ¿Qué es una montaña rusa Emotion, Jerez? Pues es una montaña rusa rara en la que su vagón oscila un poquito. Vamos a ver esto cómo se traduce en sensaciones. ¿De acuerdo, chicos? ¡Vamos allá! Tulireki. A ver qué tal esta Emotion. Con un coaster, ¿eh? Madre mía. Mira, una más. Y está ahí, ¿qué bonito ahí? Qué bien, qué bonita es, ¿eh? Muy bonita. Pero venga, vamos a ver nuestro. ¡Vamos! ¡Vamos! Cómo basculamos, ¿eh? ¿Cómo basculamos? ¡Ahí va! Le vamos para los lados, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! pero qué ha ocurrido aquí ya bueno bueno pues ya sabemos por qué han vendido solo dos chicos esta ha sido tulireki vaya guantazos te mete en la parte donde va más rápido la recepción es muerte pues ya estaría tulireki hecha oye qué buen ritmo estamos llevando me está sorprendiendo mucho el parque estaba lleno pero parece ser que la gente pues simplemente viene acá a pasear evidentemente y no se sube a las acciones con lo cual el parque está bastante bien para poder hacérselo en poquitas horas muy bien aunque mañana tenemos el día en cero de momento tulireki una emotion coaster de mac fabricada en el año 2004 sólo existen dos en el mundo y ya entendemos por qué realmente es una montaña rusa que no ofrece nada nuevo es familiar tenemos una sección previa una sección inicial tipo wild mouth luego encaramos una caída en esa caída pues realmente ofrece muchos baches unos giros un poco ortopédicos en los que nos golpeamos y la góndola hace alguna basculación un poco extraña pero vamos no reinventa nada ni ofrece nada nuevo este tipo de basculación lo seguimos teniendo un recorrido en el que vamos haciendo alguna caída alguna curva pero no es disfrutada pero es una montaña rusa bastante rara bueno una de esas coaster que engrosan el currículum parqueril de cualquier entusiasta que se precie pero no va a conquistar vuestro corazón vamos a seguir sumando el inamaki continuamos y estamos en frente bueno aquí a mano izquierda tenemos los rápidos del parque de momento vamos a postergarlos vamos a postergarlos y vamos a priorizar por los créditos seguimos sumando aquí tenemos picajuna picajuna vaya nombre tenemos en los parques fineses que es picajuna pues no es ni más ni menos que una powerhead coaster curioseta también bordea la montaña vamos a ver qué nos ofrece esta powerhead coaster creo que era de mac rice vamos allá chicos pica una a ver qué tiene que ofrecernos es antigua una hélice de berna wow está ahí la presente en todos los lados pues picajuna hecha oye no está nada mal data del año 1990 o sea tiene mi misma edad 32 32 añitos aquí, nuestra amiga Pikafuna, una Powered Coaster de McRights, nos hace un ciclo triple, es medianamente larga, no es demasiado cabezona, con lo cual, pues bueno, 32 añitos y no se conserva mal, se nota en la estación, los añitos, eso sí que es verdad. Aquí tenemos los rápidos del parque, está muy bien, fijaros, qué chulo, y en definitiva, es muy divertida, wow, ostras, esa cascada sí que moja, esa cascada sí que moja, bueno, yo creo que esta no la haremos mañana, seguramente, ostras, tiene mucho, ¿no? Pero bueno, lo que os decía, una montaña rusa divertida, salva el target quizá más infantil Kiddy del parque, ay, 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 menos mal que pasa rápido, menos mal que pasa rápido, y aquí arriba tenemos como una especie de efecto de fuego, nada mal, nada mal chicos. Bueno, pues ahora vamos a ir a la Spinning de Maurer, hemos entrado alrededor de las 5, 5 y media de la tarde, y nos está cundiendo mucho el tiempo, venga, aquí la tenemos, Salama, Spinning Coaster de Maurer Rides. ¡Gracias!